En el sur de la ciudad se aplicarán 1.300 millones de pesos para el libramiento sur de Morelia, obra que se desarrollará en un plazo de año y medio y que reactivará el gobierno federal lo de que estuvo frenada por algún tiempo, informó el presidente municipal, Urfido Lázaro Medina. En promedio 1.300 millones de pesos para lo que sería o será el libramiento sur de Morelia. Esta obra ya es una obra que había sido licitada, que en varios tramos estaba comprometida con empresas que la SCT determinó hace tiempo y que se habían frenado. Lo que hizo ya la SCT es reactivar toda la tramitología y seguramente procederá a la operación ya o a la ejecución de los tramos que estaban comprometidos y ya licitados, etcétera, con algunas empresas, ya nada más es reactivar la obra de parte de la SCT. Será una especie de arco sur que tocará la carretera Pascar-Morelia y la salida a Mil Cumbres. Es un, vendría siendo como un arco sur que tocaría la carretera Pascar-Morelia y pasaría por la parte de atrás de todo lo que es la Loma hasta tocar la salida a Mil Cumbres. Vendría tocando esas dos vialidades federales y a partir de ellas dos, pues todo ese trazo que viene en la parte de atrás. Asimismo, el Edil Moreliano pidió a la ciudadanía comprensión por las molestias que generan las obras en el libramiento norte de la capital michoacana, donde se realizan acciones que superan los 500 millones de pesos. Las obras del libramiento norte ya iniciaron, como saben, hemos estado trabajando mucho en comunicación para efecto de pedirle su comprensión a la ciudadanía, que salgamos antes de nuestra casa, porque ya se está trabajando con 500 millones de pesos. Durante los próximos ocho meses se estarán llevando a cabo obras para cuatro pasos superiores y uno deprimido. Humberto Castillo, Noticias Nuestra Visión.